Con su violín en sus manos, escuchan esas tonadas del violín, se escucha a Gregorio con su violín, es una leyenda ya muy conocida de ese lugar, del Panteón del Carmen y esta tumba del niño del violín que muchos aseguran haber escuchado, algunos que caminan por enfrente de este cementerio, le digo porque prácticamente es de los más antiguos que antes quedaba a las afueras de la ciudad, pues ya quedó dentro de la mancha urbana de Monterrey.